Música Hola, muy buenos días ¿Te suena este señor? ¿Y este? ¿Pero si te digo que es el mismo tío que salía en el billete de las mil pesetas? ¿Tampoco? Bueno, como seguramente lo hayas deducido por el nombre del título Os voy a resumir la vida del conquistador a toda leche Francisco Pizarro, extremeño, era primo segundo de Hernán Cortés Pero bueno, de este ya os hablaré en otro vídeo A los 20 años se distan los tercios en donde lucha las órdenes del gran capitán en Nápoles Contra los Petit Suites Gabachos Allí se hace intolerante a la actosa y decide viajar a América Porque los españoles están repartiendo las zonas ahí y están rapando con todo ¡Fran! Batalla, batalla va suyo de nivel Hasta que intentando conquistar Cartagena e Indias Hola, soy Blas de Lezo No hombre, quita que tú todavía no has nacido Y voy a salir un poco a la peña con las fechas Vale, pues me voy ¡Lleva la una! Vale, pues llegan al jefe de Pizarro y él toma el control de la situación Y se ve obligado a jugar un castel de Fens durante 50 días Sobrevive, obviamente, y es ahí cuando decide que se quiere ir a Perú Ya que se comentaba que los incas estaban forrados, pero forrados de que te quedas loco Ok, sale con 112 hombres y 4 tristes caballos Que no es que fueran pocos, es que estaban de bajona, ¿sabes? En verdad sí, eran pocos Vale, pues antes de pirarse un par de colegas le dicen que se quedaran esperando refuerzos ahí donde están Y que luego se van a encontrar con él ahí ya Y pues lo petan todo Pasan dos años y después de haber batallado y no haber conseguido nada más que potis Un momento, si tienen para curarse ¿por qué no se han curado antes de que le matases? Esto es una estafa en toda regla Ay, que se me va eh Que los soldados al final se terminan cansando de no conseguir nada y deciden volver Momento en el cual Pizarro saca su espada y hace una línea en la arena y dice Para ese lado colocados los que quieren hacerse ricos con Perú Y al otro los mierdas secas Tío, creo que ha dicho el 2 eh, te toca a ti Pero es el 2 que ha dicho el 1 ¿Dónde está el pañuelo? Que si es que me voy a cortar con la espada No sé tío, pero haz algo que nos están mirando Al final estos dos tíos tuvieron suerte y se colocaron en el lado bueno Y es que tan solo 13 hombres se quedaron con Pizarro Aguantando 5 meses en una isla Hasta que por fin llegaron los refuerzos de sus colegas Esos que os dije antes, hace 2 años Y les encontraron bastante fatafractal, estaban palarrastre total A estos que se quedaron con Pizarro se les conocería como los 13 de la fama Porque la reina les nombró caballero y salía de los periódicos en la revista Y era un jolgorioso Así que ahora con los refuerzos tiran todos juntos para la conquista de las incas Los indígenas usaban el oro como algo sagrado Además que en sus profecías estaba escrito Que tenían que esperar la vuelta de un dios de barba blanca y ojos verdes El cual se fue por el océano pacífico para volver en tiempos de necesidad Y daba la casualidad de que justo en ese momento Los incas estaban en guerra civil Así que a Pizarro le acaba de tocar la puta lotería En el camino unos emisarios del emperador inca Atahualpa Avisaron a los españoles de que su jefe quería reunirse con ellos en directo Por lo que les acompañaron a una ciudad cercana Que habían vaciado previamente para que los españoles estuviesen como en casa Vosotros esperad aquí que ahora viene otro jefe Pero se hacía de noche y ahí no aparecía ni perry Así que acojonados por si les iban a emboscar Los conquistadores se enviaron a 20 jinetes al campamento inca Que estaba a las afueras de la city La reunión fue más tensa que el cable de tu ratón Ya que los españoles como sabían que los incas nunca habían visto un caballo Se la flipaban haciendo trompos y cosas ahí, piruetas ahí con los caballos para asustarles Pero Atahualpa hizo ver que le importaba una mierda y empezó a beber de un cráneo de un presionero ejecutado Y como era demasiado tarde al final quedaron en que Pizarro y el emperador se encontrarían al día siguiente En ese campamento había unos 30.000 soldados incas Comparado con los 180 españoles la victoria estaba jodida para Pizarro y él lo sabía Pero iba a tener la coña del siglo Porque los incas se habían flipado y se propusieron capturar a los españoles con las manos Así, como si fueran cerdos, venga, ah, ah, jolgorio Creyendo que la victoria era todo easy Al día siguiente tan solo 5.000 soldados armados y gente random por ahí Marcharon al encuentro de los de Paco La marcha de todo el convite duró varias horas y Francisco ya se veía que tendría que luchar de noche Pero lo que no sabía es que los incas por religión tenían prohibido luchar en la oscuridad Bueno, al final de todas las carrozas llegó Atahualpa Espera, un momento, un momento, ese no es Inca Ese es Maya Jamás te lo perdonaré, Carmen ¡Calmas! Bueno, que llega Atahualpa subido en su trono rodeado de sus líderes Y es ahí cuando los sacerdotes españoles le dan una biblia Porque éramos súper frikis del cristianismo y estábamos ahí Y yo, Jesús te ama, Jesús te ama Tú, perro flauta, escucha la palabra del verdadero Dios El emperador cogió el libro y se lo colocó a la oreja y al no escuchar una mierda la tiró al suelo Los españoles se ofendieron que flipas y Pizarro ordenó abrir fuego El caos cundió y la peña empezó a huir creando estampidas y entre eso y los cañones de los españoles Pues imagínate Si hubiésemos dado al TAB en ese momento Veríamos que los incas tuvieron 5.000 bajas No, no, pero muertos Ah, vale, perdón, lo quito 7.000 heridos Y los españoles tuvieron pues cero muertos Después de esta batalla supongo que se inventaría el balance de equipos porque madre mía Lo curioso fue la captura de Atahualpa que estaba encima de la cosa esa y los españoles fueron cortando los brazos de los portadores Pero ellos se las apañaban para sujetarlo con el otro brazo allí, con los dientes, yo que sé También les ayudaba a otra gente a él para que no se cayese Pero al final obviamente los brazos se acabaron y consiguieron atraparlo vivo Después encerraron a Atahualpa con sus tres esposas y Pizarro ordenó que le enseñaran a escribir y a leer en castellano Para que les dijese dónde estaba el oro Pero no te creas tú que Pizarro era un picao Al final estos dos se hicieron toco legas y jugaban a las cartas y todo E incluso Fran le ofreció la mano de su hija al emperador y se ve que ella sabía usarla bien porque al final se terminaron casando Siguiendo con la conquista Pizarro entró en cruz con la capital Eso fue pan comido y puso al hermano de Atahualpa en el trono En ese momento Atahualpa le llama y le propone el trato de que Acabo de pillarlo de la mano de la hija Lío puta Cállame no me interrumpas Entonces el Inca les propone llenar dos veces la habitación en donde está atrapado con oro y plata si le dejan salir Paco aceptó y empezaron a llegar kilos y kilos ahí de todos los lados de oro y plata Y unas cosas no sabes Cuando por fin consiguió rellenar todo de tesoros Pizarro flipando diciendo madre mía este tío me ha troleado No sabía que había tanto oro aquí Le acusó de adorar a ídolos falsos Y le mandó a ejecutar Que cabroncete Atahualpa terminó bautizándose al cristianismo en el último segundo para poder morir ahorcado En vez de ser quemado vivo porque era la tradición Si eres cristiano te quema y si no pues ya sabes Esa noche se suicidaron la releche de personas que eran top fans del Lidl Calvo te queremos Y un detalle que me he currao así para vosotros Si calculásemos el dinero que costó a Estados Unidos la llegada a la luna con toda la tecnología La investigación la construcción de todo bueno todo eso Costaría unos 114.500 millones de dólares actuales Pues bien atahualpa pagó en el rescate más caro de la historia la cifra de Eso 647.000 millones de euros actuales Que supongo que los españoles lo gastarían en meredices y galeras Sabes en vez de putas y barcos Lo de la época Madre mía como estoy bajando el nivel eh madre mía Luego Pizarro fundó la ciudad de los reyes que con el tiempo se cambiaría a lima Que yo supongo que sería por la cantidad de flashes de ese sabor que se hacía en ese sitio Bueno y os preguntaréis Si los incas ahí con toda su tecnología no pudieron hacer nada contra los invasores ¿Qué narices podría ayudarles? Pues hombre para algo estamos nosotros Hombre los propios españoles tuvimos una guerra civil entre conquistadores Para que luego digan que nos gustan las cosas fáciles y que somos unos vagos Hombre no aquí luchamos todos contra todos Almagro uno de los cuatro jefazos junto a Pizarro de la conquista de Perú quería a Cuzco Pero este estaba gobernado por los hermanos de Pizarro Aunque a él le da igual llega ahí y los mete en la cárcel y se queda con el power Al final Pizarro negocia y le ven a sus hermanos Pero la paz no durará mucho Y los ejércitos de Almagro y el de los hermanos se enfrentan Estos últimos ganan y hacen prisionero a su antiguo secuestrador y lo ejecutan en una plaza pública Lo que pasa es que su hijo ve todo y jura venganza Así que años más tarde junto a seguidores de su difunto padre Entra en la residencia de Pizarro en Lima y lo asesina Pizarro la palmó después de defenderse a saco ya que en su cuerpo encontraron más de 20 heridas mortales de espada En el ojo izquierdo, en el pómulo, en un calcetín, en el estómago, en el reloj solar Bueno, porque le dejaron hecho un Cristo ¿Sabes? Tenía 60 años, un viejales para la época y si quieres visitar al creador de las pizarras Está enterrado en la catedral de Lima Que por si alguien no lo sabe es la capital de Perú y es una ciudad bonitísima, preciosa Bueno y ese es el resumen del conquistador Pizarro, aquí os dejo los vídeos estos Y tampoco os aburro más Y deciros que el próximo vídeo va a ser el de la guerra de Cuba y Filipinas O sea, vamos a ver como España perdió las últimas posiciones de Ultraman Que los de Estados Unidos nos hicieron lo de las torres gemelas Pero el de la época y me cago en la leche, nos la liaron Así que nada, ¡HASTA LUEGO LOCO PIXAS! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!